La felicidad es algo que podemos encontrar, es algo que se busca, es algo que se trabaja y se construye, es algo que ya vive dentro de mí y cuando dejo de pensar en un futuro y vengo al presente, ¿la felicidad fluye en forma natural? ¿Qué es la felicidad? ¿Dónde está la felicidad? Hoy está con nosotros Gabriel Rolón, escritor, psicoanalista, una de las personas más destacadas en este mundo de la felicidad, que es la felicidad más allá de la ilusión y yo tengo la ilusión de que encontremos buenos consejos para ser felices. Fíjate, dice María de Lourdes Morales de Ciudad de México, mi felicidad depende de mí, es una de nuestras socias, dice mi tranquilidad, mi paz, yo imagino, pienso, amo, me amo, me comprometo, doy sin nada, cambio, disfruto el día a día, soy millonaria, disfruto con poco la naturaleza, un atardecer, un te amo, estoy completa. María de Lourdes Morales de Ciudad de México. Qué hermoso leer este nivel de conciencia, ¿no? Sí, claro, pero permítime que... Sí, 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 venga, venga. Que tenga como un mínimo desacuerdo con ella. Ok, venga. Sí, porque nosotros vivimos en una cultura, vivimos rodeado de gente, necesitamos del amor, necesitamos del reconocimiento, vivimos en un lugar y eso influye. Claro. Esto de que la felicidad depende solo de uno, no, sí depende de uno, pero no solo de uno, porque fíjate que ella misma dice, disfruto de un beso, disfruto del amor, dice algo así. ¿Del atardecer, un te amo? Bueno, de un te amo. El te amo, ¿quién se lo dice? Otro. Ya no está en ella. El atardecer, ¿dónde está? Afuera. Ya no está en ella. Es decir, no es que lo hace sola. Nada más que ella sí, por lo que dice, se prepara de un modo tal. Que cuando venga el te amo, en vez de decir, sí, yo también te amo. E irse apurada a hacer lo que tiene que hacer, se detiene, escucha ese te amo, lo recibe, lo incorpora, lo agradece. Y si es posible, lo devuelve. Lo mismo con el atardecer. Si en el momento de ese atardecer divino, ella estuviera con su PC intentando editar una foto, ¿sabes qué? Se fue el sol, se fue ese que se puso rojo, el horizonte, se fue todo y ella se lo perdió. Claro. Entonces, yo valoro mucho esto. Depende de ella, sí, pero no depende solo de ella. Porque ese te amo viene de afuera, porque ese atardecer viene de afuera. Pero es ante apreciarlo. Exactamente. Y tampoco depender, si no tengo un bonito, vives aquí en la ciudad y puros edificios, y si no veo un bello atardecer como en Zacatecas o como en Manzanillo, entonces no voy a ser feliz. Entonces, es un equilibrio entre las dos cosas, ¿no? Por supuesto. Esa es la difícil tarea, ¿no? Que es que, ¿qué construyo yo? Yo digo, ¿qué juego hago yo con las cartas que me han tocado? ¿Sí? Me ha tocado vivir en el DF, bueno, en vez de vivir en una playa, y probablemente me pierda ese atardecer con ese sol que se oculta en el... Pero a lo mejor tengo la posibilidad de ir a escuchar una orquesta sinfónica, porque tengo actividades culturales, porque tengo la posibilidad de reunirme con amigos en lugares bellos, a comer, a charlar. Tengo un montón de posibilidades. Entonces, a veces, hay dos maneras de mirar el mundo, ¿no? Uno puede mirar el mundo haciendo un duro hincapié siempre en lo que falta, u otro puede mirar el mundo haciendo un hincapié en lo que hay, y yo estoy en contra de esas dos miradas. Porque para mí, ¿viste el famoso dicho, el vaso medio lleno, medio vacío? Bueno, diferencia del optimismo del pesimismo. Y yo creo que son dos errores, porque pensar que todo va a salir bien, es tan ridículo como pensar que todo va a salir siempre mal. Las cosas a veces salen bien y a veces salen mal. Entonces, ¿cuál es la mirada que hay que tener? La mirada realista. Sí, me quedé con ganas del atardecer, pero a cambio de eso puedo ir a escuchar un concierto hermoso, y me guardo mi deseo de atardecer para el fin de semana, para las vacaciones, para cuando pueda. Digo, no niego lo que me... No es negando las faltas, como se puede ser feliz. Es aceptándolas, aceptándolas, pero que esas faltas no se transformen en un peso sobre tus hombros. Entonces, como no tengo esto, ya no puedo ser feliz. Pero poniéndote ejemplo, entonces también es el foco, ¿no? ¿Qué tanto tiempo mental le das a eso? Porque es un excelente ejemplo. Ciudad de México, Buenos Aires, Nueva York, ciudades grandes, ¿no? A lo mejor no tengo preciosos atardeceres, y el mar, y las montañas, pero hay mucha cultura. Hay museos, hay conciertos, hay teatro, hay exposiciones. Entonces, ¿en qué enfoco mi tiempo mental? ¿En lo que no tengo o en lo que sí tengo? Sí, claro. Y ¿sabes qué? Y si lo que no tengo lo deseo, me puedo enfocar en... Bueno, ¿cómo llego a eso que deseo y no tengo? Digo, ¿cómo llego a ese atardecer en la playa? Bueno, este fin de semana, ¿a dónde podría ir? Empiezo a planificar. Empiezo a poner proyectos que son ni más ni menos que fundamentales. Porque ¿sabes qué, Marco Antonio? Cuando vos mirás adelante, lo único que hay es la muerte. Porque vos, yo y todos nos vamos a morir. Entonces, ¿cómo hacemos para no vivir angustiados cuando miramos a...? Somos el único ser en este planeta que es consciente de su finitud. Por eso inventamos el pasado, el futuro, la culpa, el miedo. Son inventos nuestros, del ser humano. Pero ¿y cómo hacemos para vivir, entonces, o para construir una felicidad sabiendo lo que nos espera? Bueno, porque entre esa felicidad, perdón, entre esa muerte y nosotros, ponemos proyectos. Entonces, yo cuando miro adelante, digo, qué bueno, en 10 días me voy a ver ese atardecer a la costa. Qué bueno, esta noche salgo a cenar con la persona que amo. Qué bueno, tal día que le festejo el cumpleaños a mi hijo. O lo que yo quiera, grande o pequeño, proyectos y proyectos que hacen que yo llegue, que me acerque a ese límite final que es inevitable, pero no con la angustia que tiene el depresivo. ¿Qué le pasa a la persona depresiva? Perdió los proyectos, perdió el deseo, y entonces lo único que ve es la angustia de la muerte. Sí, decía Eckhart Tolle hace unos meses, estuve en un taller con él en Canadá, y decía Eckhart Tolle, esto de estar viendo al futuro, Eckhart Tolle, el autor del Poder de la Hora, de la Nueva Tierra, de estos libros, decía, eso de estar viendo al futuro es mal negocio, porque ese futuro al que tanto ves, dice, en el futuro voy a ser feliz, en el futuro voy a viajar, en el futuro, dice, el futuro te va a matar. Entonces, estás viendo algo que te va a llevar de aquí. Entonces, no sé si es bueno estarte enfocando en el futuro. Entonces, obviamente él promueve el poder de la Hora, estar aquí y ahora, hoy puedo comer, hoy me puedo bañar, hoy puedo respirar, hoy aquí puedo soñar, pero hoy aquí está la felicidad. Sí, claro, porque además hoy es ese futuro de al que nos aferramos a hacer. Y cuando venga el futuro nos va a pasar lo mismo. Entonces, ¿sabes para qué? Entonces, nunca va a llegar el futuro. Nunca. Porque voy a estar viendo a otro futuro. Exactamente, por eso digo, lo cual no quiere decir que uno no tenga que tener metas. Claro. Digo que, porque si no nadie estudiaría una carrera, se va a recibir dentro de cuatro años. Sí, 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 la ilusión. Está bárbaro. Una cosa es ilusionarte y otra cosa es tener un apego a que algo suceda. Y además pensarlo de un modo mágico, que decir, bueno, en el futuro voy a ser feliz. ¿Por qué vas a ser feliz en el futuro? Si el futuro, en definitiva, va a ser ni más ni menos que consecuencia de lo que vos estés haciendo en cada momento de tu presente, más esa cuota de azar que la vida juega. Oye, tenemos dos minutos, pero antes de que nos vayamos al corte, quiero preguntarte eso. ¿Qué le dirías tú a la gente que dice, vale, va, tengo la actitud correcta, quiero ser feliz hoy, pero me falta dinero, hay gente en mi familia enferma, no tengo el trabajo de mis sueños, no vivo en la ciudad de mis sueños, no tengo las condiciones que yo quisiera, pero quiero ser feliz hoy. ¿Se puede ser feliz a pesar de que la mayor parte de lo que está a mi alrededor no sea como yo quiero que sea? A veces no. A veces no. Digo, porque hay que ser sincero con la gente, tiene que poner todo lo que puede, pero es muy difícil que vos puedas ser feliz si una persona que amas mucho se está muriendo. ¿Sí? Es muy difícil que vos puedas ser feliz si tus hijos no tienen para comer o para usar zapatillas o para pagar la medicina para su enfermedad. En esos momentos tampoco hay que creer que, bueno, depende de mí y si yo pongo una actitud, todo va a estar bien. No, a veces las cosas están mal, pero esto es la vida. La vida es un lugar difícil, arriesgado, a veces injusto. Lo que nosotros podemos hacer en una vida que es tan difícil es construir en estos 10 metros cuadrados de mundo que nos tocó un hábitat donde las cosas sean más lindas. Es decir, tratate bien con la gente que amas, aprende a disculparlas cuando se equivocan, pedí disculpas cuando el error es tuyo, ayudá si podés, abraza cuando no se puede, compartí un momento de dolor. Porque hay veces que un momento de dolor o de tristeza compartido puede transformarse aunque no lo creas en un instante de felicidad. Y vos estás en un momento muy difícil y recibís un abrazo hermoso de alguien que te quiere, te relajas en sus brazos y por un instante, aunque sea en medio del horror, lograste un poco de felicidad. Vamos, Ana Frank se enamoró, ¿sí? Se enamoró atrás de esa biblioteca que la ocultaba de los nazis durante tanto tiempo, en esos pocos metros cuadrados, se ilusionó, se enamoró, a pesar de morir tan joven, dio algunos besos y supo del amor y el erotismo. Y escribió sobre eso. Y escribió sobre eso, así simbolizó su dolor. Transcendió. ¿No es cierto? Sí. Bueno, quiero decir, eso es que se puede ser feliz en cualquier circunstancia, y no, en Nazwish ya es muy difícil ser feliz, pero sí podés tratar de poner lo mejor de vos para estar listo, por si algún instante, al menos brevísimo de felicidad pasa delante tuyo, abrazarlo. Y eso tiene mucho que ver con la gratitud. Vamos a ir a una pequeña pausita. Agradecer dentro del dolor, me quedo con eso, agradecer dentro del inmenso dolor que puedes estar viviendo, agradecer un momento de amor, de felicidad, de que alguien te abrace, de que alguien te ayude, de que alguien te sonría, porque en los momentos difíciles es cuando conoces realmente a la gente que está en tu vida y que de verdad te ama, y puedes agradecer ese momentito dentro de una inmensa desgracia que puede estar pasando. Hacemos una pausita, cuando regresemos continuamos con la conversación. ¿Alguien me puede hacer feliz? Hablaremos de la pareja y la felicidad volviendo.